qué onda youtube cómo estamos sólo sale a night scorpion de nuevo bienvenidos al canal estábamos con más gameplay de steller blade gamers, chequen el canal cual tenemos otros géneros nos vemos, Leo, gameplay, arra juts qué onda gamers aquí estamos llegando a otra área abierta mira y estoy seguro que vamos a tener un mini jefe o un jefe o algo así, vamos a estar aquí subiendo todos los jefes que me vaya topando de steller blade, vamos a ver qué tenemos, andamos buscando a alguien y parece que está ahí fallecido gamers, vamos a ver ahorita, pero aquí se ve sospechoso, siempre que hay un área así voy a empezar a grabar para ver qué onda papá y cuidado atrás ok ok, este parece el del demo, el del inicio, ok para hacer otra versión, vamos vamos y vamos a ver, creo que vamos a traer un poco o no ah, pero estamos jugando bien, ah, ah, uno, ok ok hacia atrás, sí, pero no le quitó el escudo, no, no primero en lugar de hacer no rivales, desde que le quito el escudo primero Limpio Otro Buena, eh Oh, esa movida es nueva Hacia enfrente Ok, ok Ah, ya no tenía escudo Hubiera hecho daño ahí, no, así sé Puedo tomar atención, ok Ya le hicimos algo de daño, sí, se cayó Ah, no tengo el de alcance Ah, seguro Ya está activando la segunda fase Sí, no está ni a 50, compa, eh, ¿por qué le activas ya? Pero ok ¿Puedo esquivar? Creo que me lo esquivé, sí ¡Cállate! Ah, ya tiene escudo otra vez Te voy a ocupar la atención en eso Oh, oh Oh, y casi, casi Oh, y triple Ok, agresivo, ok, ok A ver, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hacia atrás? Ok, ya sé Caray, ¿cantos? Ok, me estamos de curar Ok, vamos bien, gamers, eh Vamos bien Ok, vamos Ahora sí Oh Qué mal timing ahí Qué rojo Ok, no, no, sí Uh, uh, uh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 Ok, ah Un montón de ataques ahí Oh, no, me agarró Ah, sí Sí, paseo Oh, no Ah, pero tenemos puras todavía Lo tenemos a 50 No sé, gamers ¿Se está viendo? Me pareja, la pelea, eh Hmm Me quedan dos Para curarme Y el tenso un 4% Pero vamos a ver Vamos a ver Qué onda Oh Qué rico carry, eh Ah, sí, es cierto Mis granadas Todas esas no las uso Oh, no, esto le está haciendo mucho daño, eh Y, gamers Creo que ya le dimos la vuelta al juego Ah, casi, casi, casi Otra vez Oh, no lo esquivé Bien Ahí No sé, tres veces Tres veces Está bien, está bien Estivamos 5 No podemos activarnos exactamente todas Ya lo tenemos, gamers Déjame lo hago Parry, todo Le quedan dos rumores de balance Para A ver Ah, ah, ah Ah, ah Ahí está Y ya Muerto, gamers Oh, bueno, eh Ah, qué rico juego A ver, colectar, colectar ¿Qué me vas a dar? Buenísimo Ok Ok Oh, ya tenemos otra cosa A ver, vamos por allá Gamers Ahí estamos Chequen el canal Lo estamos viendo En más gameplay Aquí vamos a tener mucho más Stellar Blade Igual tenemos Demon's Souls Y Rise of the Bronin Y vamos a regresar un poco de Tekken Ahorita que está de vuelta Acá Evo Evo Japan Bueno, ya pasó, ¿no? Pero Me emociono Ahorita Ahorita